9 y 3, saludamos ya a Pachi López, ex Lendakari, ahora secretario de Política Federal y diputado del PSOE. ¿Qué tal? Egunon. Egunon. ¿Cómo está transcurriendo la vuelta al curso político en Madrid, con la grave situación que atraviesa la ciudad? ¿Usted qué suele andar por allí? Pues la verdad es que es como para estar preocupado, ¿no?, por política y socialmente. La política porque creo que no está dando respuesta a lo que se necesita en unos momentos como los que estamos viviendo, y socialmente porque la pandemia no está todo lo controlada que debiera con todas las derivadas que esto tiene y debiéramos de cambiar el chip para hacer las cosas de manera diferente. La sociedad, todos deberíamos cambiar el chip. En primer lugar, los políticos, ¿no?, que tenemos la obligación de acometer las medidas necesarias para tres cosas. Una para cuidar la salud y garantizar la salud de la ciudadanía. La segunda es para evitar que la economía se hunda y que se recupere cuanto antes. Y lo tercero es impedir que haya millones de personas que se puedan quedar en la cuneta de la marginación, de la exclusión, de la pobreza. Ya esto debiéramos estar dedicando todos los esfuerzos y no a combates inútiles, estériles, simbólicos, de burbujas que se hinchan y no valen para nada. Le noto cierto tono de autocrítica respecto a la clase política en general. No, no, porque fíjate, esto sí que no me gusta, porque cuando generalizamos cometemos un error. Pero te pongo un ejemplo. Lleváis casi toda la mañana hablando de si el rey va o no va a Barcelona. Bueno, pues habrá motivos de oportunidad para que no vaya. Pero ¿tú a cuánta gente crees que le importa? Tiene una derivada política, ¿eh? Y de esas habéis estado hablando. Y a mí lo que me extraña, por ejemplo, es que los jueces protestan porque no vaya a un acto que es simbólico y no hayan dicho nada sobre algo que de verdad es fundamental, que es la renovación de sus órganos, que el PP ha bloqueado. Sobre eso no tiene nada que decir. Es increíble, ¿no? Aquí como hinchamos burbujas, nos dedicamos a ello y sin embargo bloqueamos las políticas que necesita este país. Y no todos hacen lo mismo, ¿eh? No hay connotaciones políticas en esa ausencia. He dicho que tiene una cierta derivada política. Y habrá motivos de oportunidad, pero que me da igual. No creo que sea lo fundamental a día de hoy. Y respecto a esa cierta autocrítica, o yo por lo menos así lo he interpretado, respecto a la clase política y lo que verdaderamente hay que abordar, ¿es así? ¿Hace autocrítica? ¿Estamos realmente... ¿O la clase política está a la altura de las circunstancias? ¿Se está respondiendo debidamente? Pues a algunos seguramente no. ¿A quién se refiere? Mira, sobre todo voy a referir a una oposición que cree que hacer oposición es permanentemente criticar, insultar y poner a parir a quien gobierna. En lugar de entender que además de eso hay que ser capaces de definir espacios para acordar cosas. Cuando un país vive una situación tan extraordinaria, tan dramática como la que estamos viviendo ahora, todo el mundo tiene que arrimar el hombro. Y todo el mundo tiene que sumar para dotar decisiones que, como decía antes, garanticen la salud, eviten que la economía se hunda, que haya millones de personas abandonadas a su suerte. Y por lo tanto pongámosnos a eso. No nos pongamos a hablar de burbujas que... Ahora discutimos de los indultos. Es una cosa increíble. Pero si es que los indultos, tramitarlos es una obligación legal de un gobierno. El ministro lo único que dijo fue... Ha habido un atasco por el COVID y ahora se empiezan otra vez a tramitar esos indultos que se harán conforme a la ley, con los informes perceptivos. Punto. Y primero tiene que pedirlos alguien. No, pues hinchamos la burbuja, ¿no? Y venga. Es puro azar, entonces. El azar ha hecho que coincida con estas prenegociaciones presupuestarias. El tema de la tramitación de los indultos... Los indultos... Es que al año se tramitan 2.000 indultos. Es que... No es azar. El ministro lo que comunicó es que, claro, que se van a tramitar. Habían estado atascados y se tramitan. Como se tramitan todos los días del año, durante un año normal. 2.000 indultos al año se tramitan. Pero lo anuncia a preguntas de la diputada de Juntsberg-Cat, hablando del diálogo de Cataluña... Claro, y le dice... Oiga, ¿han estado atascados? Se desatasca. Una obligación legal. Pero eso prejuzga. ¿Que vaya a ser una decisión favorable al indulto? ¿No es un anzuelo para los independientes catalanes? Para nada. Primero porque a mí me parece que no se pueden mezclar ciertas cosas. No se pueden mezclar indultos con presupuesto o presos. Con presupuesto, como quieren mezclar otros. Los presupuestos son presupuestos. Y alguien tiene que decidir si quiere que este país haya presupuestos en los que haya recursos para atender las necesidades y las urgencias de la sociedad o no. Punto. Si reforzamos la solidaridad pública, si reforzamos las condiciones laborales y los ERTE, esto es lo que hay que decidir, no otras cosas. Y es más, yo he dicho, sería un suicidio que en este momento no hubiera presupuestos. Porque estamos funcionando con unos presupuestos que elaboró Montoro para otras circunstancias. Y necesitamos sí o sí que hay unos presupuestos que ahora atiendan las necesidades, unos presupuestos que sean vehículos, que marquen las líneas por las que tenemos que llevar a esos 140.000 millones que esperamos que nos vengan de Europa. Y no hacerlo sería un suicidio. Pero no político, sino como país. Y por lo tanto, quien impida que haya presupuestos estará traicionando al país. ¿Usted cree que es posible un acuerdo histórico e inédito, como decía el otro día Pedro Sánchez, transversal, que supere esa mayoría que logró en la investidura? Pues mira, es que, si lo piensas bien, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Si no es ahora que digamos todos, venga, ahora hay que sumar, ahora hay que arrimar el hombro, ahora, venga, vamos a dejarnos de algunas cosas que nos separan y pongámonos de acuerdo en lo fundamental. Es decir, ¿podemos estar todos de acuerdo en que hay que reforzar los recursos que necesita la sanidad pública en este país? Sí, ¿verdad? Bueno, pues eso vendrá en los presupuestos. ¿Podremos estar todos de acuerdo en que habrá que poner más recursos para las políticas que tejen la red social para la gente más vulnerable? Eso vendrá en los presupuestos. Y te puedo poner muchos ejemplos. ¿No nos podemos poner de acuerdo en eso? ¿Entonces cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Esto que oímos habitualmente de, yo no voy a pactarlo si está este. Pero esto me parece un poco infantilismo, ¿eh? Si está este no juego y me llevo el balón, ¿o cómo es esto? Y además dicen eso sin saber todavía qué contienen los presupuestos. No podemos ver. ¿A quién se refiere? ¿A Ciudadanos, a Esquerra Republicana? A los dos. A los dos. A todo el que diga si está este no acuerdo. Y en lugar de decir si está esto en los presupuestos o si no está esto en los presupuestos. La balanza sigue, por lo tanto, sin inclinarse hacia la mayoría de la investidura o se mantienen todas las acciones abiertas. Es prioritaria la mayoría de la investidura, pero es verdad, lo acabas de decir, como el presidente del gobierno, quiere que haya unos presupuestos más transversales, que haya más grupos que participen de ellos. Y por eso abre y tiende la mano para las conversaciones y para las negociaciones con otros grupos políticos. Si dependiera de usted la decisión de los indultos para los condenados en el procés, ¿se lo concedería, lo pediría? No. ¿No lo considera necesario ni...? No, primero lo tienen que pedir ellos. Bueno, si estuviera en sus manos, quiero decir, concederlo. No, pero no es que no está en mis manos. Concederlo, concederlo, no me he equivocado que hice en el planteamiento, concederlo. Pues no, se lo tenía que pensar, pero seguramente no. ¿No cree, por lo tanto, que vaya a prosperar esa petición? No, no, que no lo sé, pero no depende de mí. ¿Qué puede pasar si no se aprueban los presupuestos? ¿Elecciones sí, no? ¿Qué opciones ve usted? Ah, pero fíjate, volvemos a equivocarnos. ¿Qué puede pasar a los partidos políticos, a no sé qué? ¿Qué puede pasar en el país? Es que es un desastre. Por eso decía antes que es un suicidio para el país. ¿Qué hacemos con los presupuestos del año 2018, en plena pandemia? ¿Cómo usamos los recursos? Y los que nos vienen de Europa sin tener la orientación precisa. Claro, es que ni lo contemplo. Es que ni lo contemplo. Por eso yo lo que apelo es a la responsabilidad de todo el mundo para que haya unos presupuestos que contengan el mínimo denominador común de todos sobre lo que hay que hacer. Mira, nos pusimos de acuerdo en algunas cosas en la comisión de reconstrucción, en lo que hay que hacer en materia de sanidad, lo que hay que hacer en Europa, en parte de lo que hay que hacer en políticas sociales, en políticas económicas. Claro, esto se queda en papel mojado si no tiene la repercusión en los presupuestos. Se están poniendo muchas esperanzas en los fondos europeos que puedan llegar de cara a la reconstrucción y a la salida de la crisis económica. Parece que desde Bruselas, en estos últimos días, en cierta manera se han endurecido las condiciones para poder acceder a ese dinero. Se va a ser más exigente con el tema de las reformas. ¿Le preocupa que esas exigencias puedan dificultar la llegada de ese dinero cuando, según hemos leído hoy mismo en prensa, el gobierno español estaría dispuesto a adelantar parte de esa cantidad en estos próximos presupuestos? Me preocuparía si las reformas significaran recortes, pero si las reformas son del orden de hacer una transición ecológica de nuestra economía, son del orden de hacer una transición, una revolución digital, para entendernos, no me preocupo en absoluto por qué es lo que tiene que hacer un país en el siglo XXI. Es que esto lo tenemos que hacer, y si lo hacemos con la ayuda de los recursos europeos, pues mejor, porque lo podremos hacer más rápido y de manera más contundente. Y por eso ese tipo, yo digo, hay condicionantes malos y condicionantes buenos. Esto no me parece de los malos. Está insistiendo mucho en la idea de arrimar el hombro, de que la oposición tiene que implicarse porque verdaderamente la situación es grave. Se está reprochando mucho en este contexto al PSOE blanquear a EH Bildu incluyéndole en esta ronda de prenegociaciones o tratándole como un agente más. ¿Hay que tratar o no hay que tratar a EH Bildu como un agente más? Pero fíjate, yo diría, ¿a los socialistas nos gusta pactar con Bildu? Pues no. Porque nos separan nuestros abismos éticos, fundamentalmente. Pero cuando uno gobierna es que tiene la obligación de actuar. Y más en una circunstancia extraordinaria y dramática como esta. Y cuando además hay alguien que dice que no va a pactar con el gobierno, pues tiene la obligación el gobierno de negociar y de sacar adelante las cosas. Ejemplos de los últimos. Cuando los últimos estados de alarma eran todavía imprescindibles para garantizar la seguridad y la salud de la ciudadanía, el PP dijo que no. Ya no hablo de Vox, ¿eh? El PP dijo que no. Eso había que sacarlo adelante. Y efectivamente se sacó con Bildu porque Bildu quiso sentarse a hablar de esto. Entre dejar a la ciudadanía absolutamente desprotegida o pactar con Bildu, ¿qué hubieras elegido? Claro. El problema, vuelvo a lo de antes, es que el Partido Popular en la oposición cree que la oposición es solo intentar cargarse al gobierno. Pues si yo soy ciudadano le diría, pues mira, haces muy bien la oposición, quédate para siempre. Sobre política penitenciaria, el gobierno vasco en el que se encuentra el PSE ha llamado a acabar con la excepcionalidad de la política penitenciaria. ¿Comparte esta reivindicación? ¿Cree urgente un cambio en este sentido? El Partido Socialista lleva mucho tiempo hablando de que una política penitenciaria distinta era necesaria y se podría hacer con total naturalidad. Y de hecho, también es otro de los conflictos que estará encima de la mesa de manera también interesada, porque con el acercamiento de los presos, el acercamiento de los presos se hace, como se dijo, de manera individualizada, depende de la actitud del propio preso, conforme a la legalidad, y además comunicándose a las víctimas, como han reconocido algunas de ellas. Y por lo tanto, se está haciendo de esta manera y con esa naturalidad. Y esto también le lleva al Partido Popular a poner el grito en el cielo y tal. De esa manera no hizo aznar los 190 acercamientos que hizo él. Y ETA existía. Pero luego, fariseos y darnos lecciones, lo mismo que de acordar con Bildu, el Partido Popular ninguna, ¿eh? Porque Maroto no son los que pactaba con Bildu, es que hacía propaganda de que había que pactar con Bildu y todo el mundo. Es decir, entonces, Maroto blanqueaba y hacía proselitismo del terrorismo. ¿Cómo es esto? ¿Qué le parecieron las palabras del líder de SORTU, de Arcaez Rodríguez, sobre los presos de ETA, restando importancia a los recibimientos que hemos visto estos últimos días en Bilbao y en Hernani, diciendo que, bueno, que tampoco son violadores y pederastas? Ya, son asesinos fascistas. Claro. Por lo tanto, me parece que no son de recibo ninguno de estos recibimientos, humillan a las víctimas, son contrarios a los valores democráticos. ¿Deberían limitarse? No, no, deberían prohibirse. ¿Directamente? Directamente, sí. Porque, vuelvo a decir, ¿qué hay de ensalzamiento sobre alguien que ha matado a otra persona por pensar diferente? Por eso digo que es fascismo. Claro, el terrorismo de ETA era totalitario y fascista porque asesinaba al que pensaba diferente y quería imponer sus ideas mediante la violencia. Eso, en definición, es lo que acabo de decir. Varios temas que vinculen al gobierno español y al gobierno vasco. Por ejemplo, el tema de las transferencias. ¿Crees que se va a cumplir el calendario que se había acordado? Yo creo que la voluntad de ambos gobiernos es cumplirlo. Yo estoy convencido que se puede hacer. Que se va a cumplir sin ningún problema, que no habrá de moda. Y parece que los últimos datos de cómo se han sentado, cómo han negociado y cómo han ido llegando esas transferencias, así lo avalan. De cara a la mesa de la comisión mixta del concierto económico también se muestra igual de esperanzador. Sí. Que haya acuerdo en un endeudamiento que permita que pueda ser mayor para las diputaciones, para los ayuntamientos. Para las diputaciones, especialmente. Luego la tutela de los ayuntamientos en Euskadi depende de las diputaciones. Estoy convencido de que lo mismo que el endeudamiento es mayor en el conjunto de España también podrá serlo en Euskadi porque estamos atravesando y viviendo unas circunstancias muy difíciles que necesitan que los gobiernos tengan recursos en un momento en el que la recaudación fiscal va a caer. Ayer veíamos en el Parlamento Vasco cómo se echaba para atrás una propuesta de H. Bildu para hacer una serie de incrementos de plantilla y demás en cuanto a rastreadores, en cuanto a nosaquideza en general y finalmente salía adelante la propuesta del PNV y del Partido Socialista. Se rechazaba por lo tanto las aportaciones de la oposición. ¿Es una forma diferente de actuar cuando se tiene mayoría absoluta? La verdad es que no conozco el caso. Pero los gobiernos incluso con mayoría absoluta siempre procuran negociar con otros grupos y los grupos parlamentarios además tienen una vida muy activa en eso de hablar unos con otros y buscar el mayor consenso posible porque cuanto más consenso tenga una medida seguro que tiene más eficacia. No conozco este caso y por lo tanto no podría decirle cuál es la... Pero yo estoy convencido que la voluntad de cualquier gobierno es buscar el mayor acuerdo posible y el más transversal posible sobre todo en estas circunstancias. Y si no se consigue ¿de quién es la culpa? ¿de la oposición o del propio gobierno que quizá no ha cedido lo suficiente? Pues no lo sé es que dependerá de cada caso seguramente y lo valore según lo que vea porque no siempre se puede separar siempre la culpa es de este depende de lo que vea. ¿Cómo vea su compañera María Chivita al frente del gobierno de Navarra? La veo estupenda Sí, además creo que está actuando con determinación y las últimas noticias que salen que es verdad que hay pueblos que se tienen que confinar como digo lo hace con determinación lo hace con solvencia y además con eficacia porque funciona lo que está haciendo. El acuerdo que se firmó cuando usted era al Endacari con Miquel Sanz que era presidente del gobierno de Navarra para la señal de ITB para emitir ITB de forma acordada ahora Navarra Suma la pone en entredicho y dice que bueno que el Partido Socialista está permitiendo que se extienda una serie de ideas por toda la comunidad foral de Navarra mediante este acuerdo y demás. Por la verdad que desconozco lo que está pasando pero es un acuerdo razonable sobre todo porque hay una buena parte de Navarra y de Navarros y Navarras que se informaban que veían que escuchaban a través de ITB y que me parece que esa es otra función pública que debiéramos de estar dando pero desconozco los restos. ¿Resta importancia a las críticas que le han hecho a María Chivite respecto a la gestión de la pandemia a Navarra en las últimas semanas? No, pero te digo que lo que se ve claro, yo no estoy en el día a día pero lo que se ve desde fuera es que está siendo bastante eficaz las medidas que están adoptando y que de hecho cuando adoptan medidas en municipios donde la curva iba disparada hacia arriba se está controlando y están reduciendo. ¿Cómo han sentado dentro del Partido Socialista las posibles discrepancias o diferencias que hemos visto entre diferentes socios de gobierno con Unidas Podemos y el Partido Socialista? ¿Serán superadas? ¿Son normales? ¿No hay que darles importancia? ¿También esto es una burbuja de los medios de comunicación? En este momento todo se magnifica pero un gobierno de coalición no es un gobierno de un solo partido con un pensamiento único ni siquiera un gobierno con un partido es de pensamiento único sobre todo si es socialista porque nosotros somos muy plurales ¿no? Pues claro somos dos socios que en algunas cuestiones y cuestiones a veces no poco importantes tenemos una posición política distinta y el gobierno no tapa esas posiciones políticas distintas lo que hace es que tengamos una unidad de acción en lo fundamental para el país pero que se expresen esas posiciones no es malo no se trata de uniformar nada lo que pasa que es verdad que cuando suceden en un momento como este pues todo se amplifica para ver si además algunos joroban todavía más el gobierno pone mucho el foco en los medios de comunicación ¿quién está inflando? no, no, no porque para que se infle hay otro adversario político que tiene que inflarlo y utilizarlo permanentemente ¿es Pablo Casado? por ejemplo es un buen ejemplo ¿tiene buenas relaciones usted con el Partido Popular? esto como todo depende de con quién ¿es diferente a nivel personal o a nivel del partido? claro, hablaba a nivel personal ¿y con Vox? no ninguna relación la verdad que conocíamos aquí en Euskadi a Santiago Abascal porque incluso compartimos tiempo en el Parlamento Vasco pero no nos tengo ninguna relación Pachi López gracias por haberse acercado hoy a los estudios de Radio Euskadi un ano